Oaxaca es una tierra que es muy fértil para el arte. Siempre a los mexicanos nos ha costado mucho trabajo triunfar en otros lugares. Oaxaca, que es semillero de talentos, no tiene nada, ni orquestas, ni escuelas, ni salas, no tiene nada. Muchas veces esos talentos quedan, por decirlo así, ocultos, pero hace falta esa oportunidad, ese apoyo para hacerlo simplemente destacar. Pero ellos ya son de los que ya no pudieron migrar por la crisis en Estados Unidos. La música, viendo música no hay nada de tristeza. Ahí quedó. Listo, no te desconcentres. Deja de pensar un rato en aquella... A ver hasta dónde me puede llevar la música. No sé qué. Y saber que la música nunca tiene un final. ¡Muchas gracias!